Internacional, Tierra Santa. Graves disturbios en Jerusalén. Una vez más, Tierra Santa es fuente de violencia e enfrentamiento en vez de un lugar de paz, y en esta ocasión el foco del conflicto ha sido la ciudad santa de Jerusalén, donde desde hace varios días se vienen produciendo incidentes cada vez más graves entre musulmanes y las fuerzas de seguridad israelíes, especialmente en dos focos, la esplanada de las mezquitas y el barrio de Sheikh Harak, en Jerusalén Este y de mayoría palestina. Sin embargo, la escalada de violencia ha ido a más en los últimos días tras los ataques con cohetes de los terroristas de Hamas a Jerusalén y la contundente respuesta de Israel contra este grupo en Gaza, donde varias personas han muerto debido a los misiles. El origen del conflicto empezaría, según denuncia a los palestinos, en los problemas para acceder a la zona de la mezquita de Al-Aqsa, en este mes del Ramadán, y en el supuesto desalojo de familias palestinas del barrio anteriormente citado para facilitar la llegada de familias judías. Mientras tanto, las autoridades de Israel han ido frenando los disturbios provocados durante los últimos días por jóvenes radicales musulmanes en Jerusalén. Ante esta situación, el Patriarcado Latino de Jerusalén ha emitido un comunicado acerca de la violencia en la ciudad santa, aunque ha sido publicado antes de los ataques con misiles tanto de Hamas como de Israel de las últimas horas.